Cuba Información Se han cumplido 10 años del fallecimiento en La Habana de Philip A.G., quien fuera agente de la CIA durante 12 años. Rompió con la agencia en 1968 por motivos de conciencia. Philip A.G. escribió varios libros de denuncia, el más conocido dentro de la compañía Diario de la CIA, publicado en 1974 y traducido a 30 lenguas. En él cuenta como el 12 de diciembre de 1965, al visitar a un miembro del gobierno de Uruguay, escuchó en el despacho contiguo los gritos de una persona a quien él mismo había delatado y que estaba siendo torturado. Fue un momento decisivo en su vida. Se dio cuenta, escribió, de que su trabajo consistía en apoyar a gobiernos miserables y corruptos. En los años 70, decía, los peores horrores imaginables tenían lugar en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Eran dictaduras militares, con escuadrones de la muerte que tenían el apoyo directo de la CIA. El gobierno de Estados Unidos lo calificó como traidor. Perdió la nacionalidad en 1979 y huyó. Fue expulsado de Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania Federal e Italia por presiones directas del secretario de Estado Henry Kissinger. En 1980 encontró refugio en la isla de Granada y luego en Nicaragua, hasta que cayó el gobierno sandinista en 1990. Años más tarde se instalaría en Cuba. Desde 2000 hasta su fallecimiento en 2008, dirigió una modesta agencia de viajes online. Llevaba a público estadounidense a conocer Cuba, aprovechando ciertas licencias legales y desafiando siempre el bloqueo a la isla. Philip A.G. antepuso su conciencia a la obediencia a la CIA. Como hizo Ana Belén Montes, analista del Pentágono hoy presa en Estados Unidos por alertar a Cuba de los planes injerencistas de Washington. Ambos son apasionantes casos de victoria de la conciencia, pero ninguno de ellos despierta el interés de una prensa cada día más plegada a los intereses imperiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!